En el lenguaje misterioso de tus ojos hay un tema que destaca sensibilidad y en las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso las curvas que se admiran despiertan ilusión y es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada de ignota idealidad que impresionado por todos tus encantos se conmovió mi lira y en mí la inspiración Por ese cuerpo gorlado de belleza tus ojos soñadores y tu rostro angelical Por esa boca de concha nacarada tu mirada imperiosa y tu andar señoril Te comparo con una santa diosa longina seductora Cual flor primaveral Y ofrendando con notas de mi lira Con fibras de mi alma tu encanto juvenil Y ofrendando con notas de mi lira Con fibras de mi alma tu encanto juvenil Con fibras de mi alma tu encanto juvenil Con fibras de mi alma tu encanto juvenil Con fibras de mi alma tu encanto большой